Molesta se manifestó la comunidad de Puerto Varas tras los dichos del ministro de salud Jaime Mañalich, quien en su visita a la zona descartó por el momento la construcción de un hospital público de mediana complejidad para la comuna de Puerto Varas. Mal hecho, mal hecho es lo que dicen una cosa después dicen otra, debía de cumplir su palabra, porque además la gente no está pidiendo un hospital acá. Es súper inhumano, porque hay personas que tampoco tienen recursos para poder ir particular a médicos, comprar un bono en Fonasa, entonces es pésimo. Y sobre todo si es que no va a haber un hospital, ¿a qué nueva tenemos? Terrible, las piernas no funcionan, tengo que estar parada aquí, a veces horas, horas. No hay salud buena en Puerto Varas, para la gente de escasos recursos. Se necesita un hospital acá, porque la clínica, ahí es para los que tienen plata, ¿no? Y un hospital base es necesario acá en Puerto Varas. El alcalde Álvaro Berger aclaró que en la comuna de Puerto Varas seguirán trabajando ingresablemente en ese objetivo, señalando que el anhelado centro de salud es un derecho de los puertobarinos, y que si no se concreta en este gobierno, está seguro que se construirá bajo la próxima presidencia. Esta contradicción hoy día que ha dicho el ministro Mañanich, por medio de algunos medios de comunicación locales, en donde no existiría ninguna posibilidad, y cerrando las puertas, a que tengamos hoy día la opción de tener un hospital público, nos parece tremendamente contradictorio, pero nos invita a seguir trabajando. Nos invita a seguir trabajando porque sabemos que la presidenta Bachelet tiene en su carpeta y en su agenda, y así se lo entregamos el tema del hospital público, que es un tema tremendamente sensible para la comunidad. Por lo tanto, primero me parece una falta de respeto, venir hoy día a desconocer el trabajo que hemos hecho como administración municipal durante 10 meses, para que tengamos justamente organismos técnicos y material técnico que indica que a Puerto Varas le corresponde el hospital público, que además es una sensibilidad de la gente que vive hace muchos años, y que nosotros desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud, y de mejorar la calidad de la atención de los puertobarinos, hemos estado luchando. Por otro lado, Berger señaló que las palabras del ministro Mañalich no hacen otra cosa que contradecir el discurso del gobierno, con los resultados que arrojó el estudio de redes realizado por el propio servicio de salud Rey Longcabí. Recordemos que hace 5 meses atrás un estudio de redes asistenciales dio a conocer que la comuna de Puerto Varas era justamente una comuna estratégica, en donde se debía instalar el nuevo hospital público, para que existe y para que pueda cubrir hoy día las falencias que tenemos en términos de salud. Esto por ningún motivo nos baja las manos, al contrario, nos invita a seguir trabajando unidos, trabajando justamente con la ciudadanía, con las organizaciones, con los actores políticos, sin importar el sector político al que corresponda, porque en definitiva es una situación que tiene que alguien hoy día ponerle el cascabel al gato y decir que realmente estamos en una situación crítica de la salud. Al mismo tiempo, el edil emplazó al titular de salud para que visite la comuna y sea parte de una mesa de diálogo, pero con la comunidad. Por su parte, Walter Chuave, director del Consejo de Usuarios del Centro de Salud Familiar Cefam de la Comuna, dijo estar sorprendido y muy molesto con la palabra del ministro, agregando que este martes 29 de octubre se reunirá precisamente con los demás usuarios de salud. Para analizar esta situación un poco imprevisible, el anuncio del ministro Mañalich, en cuanto a dar preferencia al hospital de Calbuco y no así a Puerto Varas, que de acuerdo a un estudio que se hizo en la red provincial a cargo del doctor Rafael Merino, había como cierta urgencia y prioridad para construir el hospital público de Puerto Varas, dado que es la única comuna que en esta provincia carece de un hospital de esa categoría. Finalmente, el alcalde de Puerto Varas agregó que la comuna que representa es la única de la provincia que no cuenta con un hospital y que el único centro de asistencia de salud pública es el Cefam Municipal, con 33.000 usuarios inscritos.